Eh, pero oh, 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 dejen que lea tranquilo Brum Woffer No van a dejar a Brum Woffer ni lees Me ha impresionado No me lo puedo creer, lo revento, lo mando Yo, yo, YouTube, bueno, histórico, simplemente un Sean O'Malley histórico es una obra de arte Literalmente este caoca eso, Sean O'Malley, es una obra de arte y creo que va a formar parte de la historia de la UFC Me atreví a compararlo con el cao de Conor McGregor contra José Aldo Algunos se van a enojar conmigo por esto que estoy haciendo Yo creo que estas son obras de arte que son históricas Y que quedan como un óleo, como una pintura que queda ahí para mirarla durante muchísimos años Y lo vamos a estar mirando durante muchísimos años De las mejores obras de arte que se han hecho en la historia de la UFC Ya no importa si Sean O'Malley era beneficiado o no por Dana White Ya no importa si Sean O'Malley nos cae bien o nos cae mal Ya no importa, Sean O'Malley ha hecho lo que tienen que hacer los grandes Que es cerrarle el hocico a todo el mundo, a todo el que le dijo Tú eres un privilegiado, como yo, ojo, que yo lo he dicho muchísimas veces Es un privilegiado porque tampoco creo que esté diciendo mentiras Y no me retracto de lo que dije Yo sigo pensando que él fue un privilegiado en su momento de la UFC Y de Dana White Ahora mismo Dana White se está, ¿sabes qué? Afilando los colmillos con billetes de 100 Mira la cara de Dana White, quiero ver la cara de Dana White Ahora mismo y importándole bien poco todo lo que digan los demás Porque Sean O'Malley ha hecho una cabrona obra de arte Es impresionante, impresionante Me atrevería a decir que es un poquitín mejor que el de Conor McGregor contra José Aldo Por un lado, aunque no creo que a nivel histórico pueda quedar por encima Porque el de Conor McGregor fue anunciado Yo voy a hacer esto, fue empezando la pelea Él se va a equivocar, va a cometer este error Lo había practicado en el camerino Está en las imágenes de que lo había practicado en el camerino Y lo hace El de Conor McGregor fue una barbaridad sin ningún tipo de duda Pero las comparaciones, aunque son odiosas, siempre van a estar ahí ¿Y por qué este me parece tan impresionante? Porque te gusta o no, José Aldo sí conecta a Conor McGregor Sí lo conecta En este caso, Sean O'Malley es tan quirúrgico Bro, es midiendo la distancia Es tan quirúrgico Que el golpe se le queda en la punta de la nariz, hermano Se le queda acá El golpe que le tira a Jamin Sterling Se le queda en la punta de la nariz Y ahí es que él Saca, carga y tira a su derecha Y lo destruye Es una derecha fulminante Quiero hablar también De los que dicen Que detuvieron la pelea antes de tiempo Macho ¿Cómo que detuvieron la pelea antes de tiempo? Tuviste el gran gampón que le estaban pegando Primero Él cae y está Ya completamente ido Sean O'Malley Se toma su tiempo Porque él dice Ya esto es KO Ya está KO Me ha impresionado Y a Sean O'Malley le ha pasado esto en otras ocasiones El muy taradito En ocasiones Ya le pasó una vez también Da el KO O da un golpe muy bueno Que él sabe que ese golpe ya prácticamente liquida la pelea Y en vez de ir a finalizar Simplemente se queda parado Y ya le ha pasado en otras ocasiones En este caso Se quedó medio parado Y cuando vio que Adyamin Sterling Todavía estaba ahí Que el árbitro no había detenido la pelea En ese momento Es que a él se le ocurre ir a dar gran gampón Pero gente Es que cuando va a dar Los golpes de martillo Adyamin Sterling no tenía respuesta prácticamente Estaba ahí girando Rotando Pero no tenía respuesta Los golpes de martillo Le estaban entrando en la 100 En toda pura 100 Ahí Van 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 Uno detrás del otro La pelea está muy bien detenida Mi punto de vista La pelea está recontra bien detenida Adyamin Sterling No dijo ni esta boca es mía Porque él sabía que estaba ido Él sabía que estaba acá Él lo reconoció O sea No dijo nada Él no dijo No es que el árbitro Es que no puso ninguna excusa Él sabía que estaba afuera No sean malos No vengan ahora Tampoco a estarle quitando El mérito que tiene Sam O'Malley Con esta barbaridad que ha hecho Es una barbaridad lo que ha hecho Y sigue cayendo Igual que me caía Antes de esta pelea Pero que no importa Cómo me caiga el peleador Que ha hecho una obra de arte Que no importa Cómo me caiga Conor Tampoco Lo he dicho 700.000 ocasiones Lo que hizo con Eddie Asbar Es una barbaridad Lo que hizo con Sealdo Es una barbaridad Esto es una barbaridad Esto es una cosa que sale Una vez cada X cantidad de tiempo Y tenemos que aprovecharlo Porque esto no pasa Casi nunca Este tipo de gestos técnicos No se dan Prácticamente nunca Y después Hay gente que también El plan de pelea De Sterling Estaba malo Yo creo que Sterling Lo que estaba un poco asustado Sterling estaba asustado Porque Sterling Terminando el primer asalto Que creo yo Me parece Que lo ganó Porque conectó Muchísimas leg kicks El plan de pelea Para mí Era conectar leg kicks Y derribar Creo que ese era El plan de pelea Es un plan perfecto Sin fisuras Fue un round cerrado Le pregunto a Sterling ¿Qué creen ustedes? Si fue un round cerrado Me están diciendo El mismo Sterling Está aceptando Que fue un round cerrado Si Me llama la atención Que no intentara Derribar prácticamente Hasta los últimos 20 segundos Del primer asalto Fue el primer intento Derribo que hizo Y ahí conectó Algunos golpes Y creo que termina Ganando el primer asalto Precisamente por eso Por el intento derribo Y porque conectan El clinch Algunos golpes Me parece Pero después El segundo intento derribo Shango Malley Lo defiende bien Fintea Fintea Intento derribo Single leg Oh Se cade Shango Sterling rápido Busca el derribo Se defiende bien Changuito Tipo que incluso Pudo tirar a Henry Se defiende bien Sale Salió Se defendió bien Y por qué les digo Que yo vi cierto miedo En Sterling Porque Sterling Pregunta Le pregunta a su esquina Y esto me llamó Muchísimo la atención Che Ese primer asalto Estuvo cerrado Creen que lo ganamos Cómo lo vieron Y aquí yo me pongo A pensar Bro Tú viniste a ganar La pelea O tú viniste A preguntarle a tu esquina Cómo estuvo el asalto Yo pensaba Que él iba a ir a hacer Por ejemplo Lo que le hizo A Corey Sanjian Llegar Someterlo Y vete para tu casa Y sin embargo Yo lo sentí con miedo Por otro lado Las declaraciones Me gustó Que los dos Fueron muy sinceros Sean O'Malley Dijo O sea Confío en mi derecha Pero no me esperaba Que iba a ser algo Como esto Pero sí Confío en mi derecha Siempre he confiado En mi derecha Creo que soy buenísimo Y creo que tengo Una derecha muy potente Y Sterling Sterling Me dio un poco de risa Tristeza Un poco de lástima Después de todo Lo que ha hablado Y he dicho De Sterling Porque le preguntan Sterling Precisamente Le dicen Bueno Habías dicho Que ibas a subir A 145 libras Siempre tengan en cuenta Esto Cuando tú tienes que cortar Tanto peso Se los dije Tengan muchísimo cuidado Cuando tú tienes que cortar Tanto peso Como le pasó a Alex Pereira Un solo golpe Te puede pasar factura Porque cortaste un montón De peso Y tu cerebro Se deshidrató Pasó por una situación Muy complicada Y como se deshidrató Bueno Vas a aguantar menos golpes Eso lo tienes que saber Y qué pasa Que cuando le preguntó Joe Rogan eso El tipo respondió Súper sincero Y dijo Si Sean O'Malley Me ha hecho esto Que no me puede hacer Volkanowski En 145 libras Me tengo que repensar Lo de las 145 libras Sumamente sincero Me dio un poco también De así como de Sabe Ta Porque mira Que le hemos dado palo A Sterling Y que termine así Se le ha dado Mucho palo a Sterling También Sigo pensando Que no me equivoco En los palos Que le he dado Creo que son palos correctos Porque Dos defensas por el título Por decisión dividida Una defensa por el título Con un hombre Como TJ Dillashaw Que tenía el hombro dislocado Y ganó como ganó El cinturón Contra Peter Jan Que lo ganó Que lo ganó Por un rollazo ilegal ¿Yo qué quieres que te diga? Yo Me parece a mí Que los números Están de mi parte Y que la lógica Está de mi parte Pero a la misma vez Cuando le pasan Este tipo de cosas A algunos peleadores Siempre igual Te da tristeza Te quedas como diciendo Che Se merecerá Todos los palos Que le he dado Y ahí me quedé Viéndolo así Y dije Al final Es una persona Igual que tú Y que yo Y ya está Y le tocó perder Esa noche Y le hicieron un highlight Impresionante Vamos a ver Qué pasa Con el futuro De la carrera De Adjaman y Sterling Que yo creo Que dependía mucho Del peso Y en 145 libras El peso No va a ser Una gran diferencia El peso En 145 No va a ser Una gran diferencia Para él Vamos a ver Qué pasa Lo único que puedo decir Es que Sean O'Malley Se ha sacado Un conejo De la chistera Macho Mágico 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 Y que probablemente Probablemente Tenemos una pelea Revancha Con Chito Vera No quiero ver A Melad Davi Billy No dijo de Davi Billy Ni esta boca es mía No dijo nada Quiere revancha Con Chito Vera Y yo contento también Por eso Yo contento también Gente De todos modos Déjenme escrito Lo que ustedes piensan Con respecto a esto Por ahí abajo Y nos vemos En la próxima aventura Chao Chao Dejen que lea Tranquilo Bruce Hoffer No van a dejar A Bruce Hoffer Ni leer Chocaron guantes Al final Me ha impresionado No me lo puedo creer Lo reventó Lo mato No me lo ho No me lo ho No me lo he Empergré Lo reventos Yo como le reventó No me lo he Emper nursing Yo yo No No Marquandmo No me lo yo horrifying